Ok, presentamos entonces la práctica de obtención del espacio de trabajo Y del espacio articular implementado en MATLAB Vemos las secciones iniciales en las cuales se van a limpiar todas las variables Y se utilizará un comando importante Utilizado para el fin de saber qué tan eficaz o cuánto tiempo demandará este código El cual es TIC, que se complementará con TOC Y esto tasará el tiempo total de ejecución del código El cual en un inicio fue de 357 segundos a aproximadamente 5 minutos Sin embargo, esto fue después de varias ejecuciones Cuando el workspace de MATLAB ya tenía un registro de las variables utilizadas anteriormente Por lo tanto, el tiempo puede ser mayor de hasta 10 minutos Se van a utilizar dos figuras principales En las cuales se van a estar sobreponiendo las posiciones factibles e inválidas del robot Mediante los tres anidados Las cuales van a ser figura 1 y F2 Mismas que vemos aquí a la derecha En donde se encuentra el espacio de trabajo inválido Y el espacio de trabajo válido Después de ello, se van a inicializar contadores Para los vectores de almacenamiento Para las posiciones factibles En el espacio de trabajo Y en el espacio articular Entonces, debido a que no se conocía con certeza De qué tamaño sería el vector De posiciones en el espacio de trabajo Y en el espacio articular Se debió de actualizar por cada ciclo o iteración El tamaño de este vector Lo cual en MATLAB nos manda esas advertencias de color naranja En la parte derecha Indicando que demandaría más recursos computacionales hacerlos A diferencia que si se conociera la cantidad de puntos iniciales Que van a pertenecer al espacio articular y de trabajo Mismo que no se sabía en el inicio Y se intuye todavía hasta este punto Será variable según la posición de los puntos Y el shape de nuestro robot En esta sección se inician las iteraciones La cual consiste en la parte principal del código Van a hacerse pasos de 45 grados Debido a las capacidades computacionales de este ordenador Hasta llegar a 359 Se omite el 360 Debido a que eso sería redundante con el grado cero Lo primero es el cálculo En la metodología de David Hartenberg Para las tres matrices de cada una de las juntas Se calcula de esa manera Todas las matrices Después se guardan en una variable llamada matriz 1, 2 y 3 Las cuales van a generar la multiplicación Y nos van a dar el resultado final De la estructura del robot Almacenamos los puntos finales De cada una de las juntas Incluyendo el punto de origen Y después de ello Se introducen los valores Que van a caracterizar la forma del robot Empezando por la precisión La cual nos va a decir En cuántos segmentos vamos a dividir cada una de las juntas Y se propone hacer una división homogénea A lo largo de toda la longitud del robot Si el primer eslabón tiene una longitud de 5 Entonces la precisión del primer eslabón Será de 5 haciendo 5 divisiones Si la precisión del segundo eslabón Es de 7 Se debe a que la longitud del eslabón Es de 7 Y por lo tanto tendrá precisiones Con una unidad Cada una Y por último El último eslabón Tiene una longitud de 3 Por lo tanto Se introduce una precisión de 3 La suma de las precisiones Nos dará el tamaño total De nuestra revisión De las colisiones Entre cada una de las juntas Y los obstáculos El factor geométrico Se establece en uno El cual nos da el ancho De nuestras O el espesor de nuestras juntas Y es homogéneo para todas Tanto para la junta 1, 2 y 3 Por eso gamma Es igual para gamma 1 Gamma 2 y gamma 3 Lo mismo ocurre para el factor de volumen De los obstáculos El cual estamos Percibiendo como una esfera De radio 1 Por lo tanto Tanto eta 1, eta 2 y eta 3 Serán de 1 Como eta fue declarado en un inicio Se introducen las coordenadas De los obstáculos Los cuales se van a colocar En la posición inicial De la junta De todo el robot Cuando el ángulo de teta Sea igual Teta 1 sea 0 Teta 2 sea 0 Y teta 3 sea 0 Por lo tanto Se introducen los 3 obstáculos En la coordenada En los puntos 2.500 8.500 Y 13.500 Después de ya tener Todo esto descrito Se procede a calcular Las colisiones Por medio de la distancia De la distancia Euclidiana Si es que esta distancia Es menor a gamma Entonces se encenderán Una bandera De indicación De que hubo un choque En caso contrario No se va a encender Y se rompe Hasta este punto La iteración Del cálculo De distancias La bandera De choque Se inicializa Con 0 Y esto se hace Con la combinación Entre cada eslabón Y cada uno De los obstáculos Por lo tanto Tenemos 9 Cálculos Totales De distancias Porque tenemos 3 obstáculos Y 3 juntas Terminado el cálculo De las distancias Se procede A revisar La graficación De los resultados Se empieza Con aquellos Que no son factibles Obteniendo esta respuesta Todo lo que se almacenó Con una bandera De choque Se grafica En ese punto Y se almacena En la figura 1 Se colocan Los sentidos Se colocan Las juntas finales Y se colocan Todos los eslabones Mismo que también Demando unos cuantos Recursos Después de obtenido Eso Se grafican Los obstáculos De color azul Cyan Magenta Y amarillo Respectivamente Y se ajusta La gráfica Para obtener La visualización Que tenemos Aquí arriba Después de ello En el Else Podemos obtener La figura 2 Que va a ser El complemento De los choques O sea Todas las posiciones Posibles Cuando la bandera No tenga un 1 Entonces vamos a ir A esta región Y van a graficarse Todas las demás posiciones Como se hizo De manera análoga Para los choques Una vez obtenido esto Nuestro interés No es en los choques Sino en aquellas Posiciones posibles Entonces A partir de Lo sé De Graficado El punto final Obtenemos Las coordenadas Las coordenadas En X, Y, Z Del punto 1 Perdón Del punto Este 0 En el punto 1 En el punto 2 Y en el punto 3 Siendo la única Que nos va a interesar Al final La del punto 3 Sin embargo Esto se hizo Para aspectos De control Que justamente Es observar El shape De manera adecuada Y también Se van a obtener El valor De la iteración Que lleva registrado ZI, ZJ y ZK Que son Z1, Z2 y Z3 Respectivamente Estos se van a guardar En las variables Z1 válido Z2 válido Y Z3 válido Se grafican Los obstáculos Se ajusta la gráfica Para obtenerlo Antes mostrado Que vemos aquí Con todos los Obstáculos Y también Todas nuestras Juntas Todos nuestros Eslabones Y por último Se procede Con Los vectores Tanto de Posiciones En X Y Z Para el Espacio de trabajo Y Para el Articular Se hacen las Últimas dos Gráficas Por medio De Skyter3 Y por medio También de ese Mismo comando Solo que La diferencia Va a ser que En la primera Gráfica Nosotros vamos a Ver las posiciones En X Y Z Por eso Las dimensiones No exceden Menos 20 y 20 Ya que la suma Total de la longitud Del robot Sería 5 más 7 Más 3 Que es igual A 15 Por lo tanto No va a tener Una longitud mayor Que eso Nuestra esferita De el espacio De trabajo Pero para el caso Del espacio Articular Nosotros estamos Observándolo en grados Por lo tanto Corre desde 0 Hasta 360 Y vemos Que debido A que Los obstáculos Estaban En la primera Posición posible Y al tener Pasos De 45 Tenemos una especie De cono Con un grado De 45 Entonces Todos los grados Mayores Que 45 Y menores Que 360 Menos 45 Que son 315 No serán factibles En el espacio Articular Finalmente Se trató De proponer Que esto Se observase No como Skater Sino como Superficie Sin embargo No se pudo Lograr Con la función Propuesta Que era Tripplot Se Nuevamente Solicita el tiempo Y el tiempo De la última Ejecución Fue de 5 minutos Con 96 5.96 Segundos 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 Segundos